Hoy en Daddy McFly veremos remodelando el estudio nuestra zona creativa Gente, ¿cómo están? Voy a renovar, vamos a pintar el estudio Aquí hago los podcasts, aquí edito, aquí hago los reels Entonces he comprado mi lija, vamos a lijar toda la pared Y también nos fuimos a comprar la pintura y la pusieron aquí porque no se tenían que mezclarlo Y aquí hay una pantalla con todos los colores, estaba interesante, se tardó como un buen tiempo la verdad Estaba como en plan, a qué hora sale, a qué hora sale, y como que por fin ya, no, 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 dale vuelta, 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 su vuelta Dale, dale la vuelta y por fin, ahí está la pintura, después de no sé, 15 minutos, por fin nos trajo ahí está Están abriendo y vamos a ver el color súper épico, a ver, eso, ahí está, el lodo de Shrek Ahora nos llevamos la pintura a casa, por fin Aquí tengo la pintura Es un color negro, pero un negro mate, está súper bonito Vamos a pintarlo todo literalmente black, así va a ser como que muy dark Va a estar súper cool Me acompaño Todo para hacer un súper clano épico Ahí está, así, vamos No pensé que iba a ser tan complicado Recién vamos, dos paredes Y este chiquitín, vamos, no falta Esta de acá Pero vamos bien, vamos bien, vamos Da la casualidad que justamente hoy, que estuve remodelando el estudio Estaba jugando Perú, está ganando cien Seguro rima, se va a Cristian Cueva Música ¿Qué tal? Ayer ganó Perú, le ganó 2 a 0 a Chile Y ya prácticamente acabé de pintar el estudio Aquí vamos a hacer los podcasts, aquí va a haber un escritorio, súper cool Falta comprar los micrófonos, falta comprar la mezcla, no Es una interfaz, luego un amplificador, falta un audífono Pero, ya va quedando, me está gustando Está súper cool, está súper bonito Aquí es la zona donde vamos a editar todo el contenido de mi chamba También de Melies Así que, estoy contento con los resultados, me ha tomado La que quito Me ha tomado toda una tarde noche ayer Y hoy día por la mañana, hasta las 10 más o menos Acabé toda esta pared de acá Y este es el resultado de la zona creativa El estudio de Dreamer Play Ah, pero todavía no está acabada la zona creativa Todavía no está terminado el video Ah, como le digo, aún falta una mesa aquí Así que, me acompañan Hoy por la mañana llevo la mesa Aquí está Si, si esta como que grandecita, ya vendrá justo aquí Así que, jeje Hay que, hay que armarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!